Hola, soy Ángela Cabanillas de CR Olivarero 1898. Somos una empresa dedicada a la producción de aceite ecológico en Talarubias, de la Siberia extremeña. Nuestro año de comienzo como tal empieza en 1898 y continuamos un legado familiar de amor por la naturaleza. Os esperamos en Micosfera 2022, en Caciblanco.